Hace 25 años, la madre de James y yo fuimos a ver cómo lo hacían. Los cuerpos de las larvas estaban totalmente cubiertos de esa mierda de cristal, prácticamente indestructible. Así que lo sellaron y se largaron. Tengo que saberlo. ¿Crees que volvieron los Locust? Todavía no lo sé. Es una de las ventajas de ser viejo. No tienes por qué tener una opinión acerca de todo. El viento arrecia. Sí, pero aún no es para preocuparse. Estén alerta. ¡Alto! ¿Qué demonios era eso? Seguro lo descubriremos. No sonaba como un animal. No dije que sonara así. Aquí hay agua. Así es como te contagias de disentería. Creo que sobreviviré. ¿Al qué? Creo que tenemos algo encima. Sí, ya lo sé. Calma. ¡Eh, mierda! ¡Oigan, se acerca una llamarada! ¡Hace fuerte! ¡Hace fuerte! ¡Hace fuerte! ¡Ah, vamos! ¡Hay una puerta! ¡Vamos, vamos! ¡No vale, siga! ¡Ahí estaremos a salvo! ¡Hey, aquí! Necesito ayuda. ¡Adentro! ¡Adentro! No se aburren ni un momento, ¿verdad? Últimamente no. Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada. Nadie es alérgico al polvo, ¿no? ¿Qué es eso? No tengo idea. Vamos a ver a dónde lleva. Brilla. ¡Por aquí! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Ah, sí, pero estoy cubierto de esta mierda. Bueno, estás brillando, así que bien. Vamos, lo que haya salido de esa cosa se fue por aquí. A ver, esperen. Hay algo ahí adentro. Ábrelo. No sé si sea una buena idea. Sí. Yo tampoco. Eso es asqueroso. Los desaparecidos de Jim. Creo que los encontramos. Nos están cosechando. Si esto es lo que le pasa a la gente que capturan... ¡Ay, Dios! Kate, oye, tranquila. La salvaremos, ¿ok? Hay que encontrar a Zambina. Vamos. Ah, más vainas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sea lo que sea, no son locos. Nunca había visto nada así. ¿Marcus Phoenix está nuestro asaltado? Eso es mala señal. Cuidado, arriba. Se los pide, estén tranquilos. No se detendan. Oye, ya basta con las vainas. No se deten. No se deten queridos. ¡Cúbranse! Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos La obligaré a salir ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso funcionará Cuando se mueva, acabas con ella, ¿entendido? Claro ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Corran! ¡La besa! ¡Ah, me queda! Marcos iba a ayudarnos con esas criaturas A rescatar a mi madre ¿Y ahora qué diablos hacemos? Esa, esa cosa, no puedo creerlo Se lo, se lo tragó ¡A ver! ¡Basta! ¡Desapareció! Pero no está muerto Se llevan personas Y las utilizan Sabemos que el proceso toma tiempo Así que vamos A buscar a mi padre Es necesario ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues Entonces estaremos solos ¡Mierda! Ok ¿Y ahora qué? Vamos a donde lo llevan ¿Dónde está eso? En el mismo lugar al que quería ir El cementerio Locust Salgamos de aquí Y rastremos a papá ¡Amigos! ¡Aquí! Parece que se adentran En el fuerte Nosotros también ¡Ah, genial! Otra de esas vainas ¡Ya no avancen! ¿Pero qué carajos son esas cosas? Lo que sí sé es que son rapidísimas Tenía que pasar ¡Y siena! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ahí vienen más! ¡No dejan de esquivar! Mi consejo No tocar más vainas ¡Ahí! ¡Están por todas partes! No lo puedo creer Monstruos que secuestran gente y cosas que salen de vainas Ni idea de lo que está pasando Menos mal que no soy la única Oye, ¿estás bien? Creo que sí, pero aquí hay mierda de esa para regalar ¿Puedo subir otra vez? No, bajen ustedes, pero tengan cuidado Ay, mierda No exagerabas Tenemos que salir de aquí Entonces estas vainas son incubadoras Nos meten Y están saliendo Hay que encontrar a mi padre Y rápido Excelente, ahora hay una puerta de moco Cuidado Cortemos el moco Creo que se me metió en la boca ¿A qué sabe? ¿A qué crees que sabe? Mal seguramente, ¿no? Porque huele horrible Y comienza a llover Perfecto Oye, ¿qué era eso? Ahí, ahí está Rápido, tras él Ay, no Más de esas malditas cosas ¡Sí, señor! Adiós Adiós ¿Ya está? ¿Todo despejado? Creo que sí Este será muy lindo ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! ¡Está despejado! Rápido, por aquí. ¡Mierda! ¡Qué! ¡No! ¡Carajo! ¡No! ¡Tome eso! ¡Wow! Va a haber que modificar nuestra definición de despejado. ¡No! ¡Ayúdame! Así que seguimos a esta cosa, el raptor. ¿Y luego qué? Encontramos a mi padre, a Reina y a todos los que ha raptado. Sí, bien, pero... ¿y si quiere que lo sigamos? Está cometiendo un gran error. Por favor. ¡Y luego! ¡Gracias! Ahí hay una burbuja de moco. ¿Qué es eso de adentro? La tengo. ¡Debe ser la radio de papá! ¡Rápido! ¡Tiene que estar cerca! ¡Por ahí! ¡Se dirige a esa estación de tranvía! ¡Rápido! ¡Justo ahí! ¡Que alguien cierre esa cosa! ¡Maldita sea! ¡Son un montón! ¡Ven a otro! ¿Cómo se siente eso? ¡Está por todas partes! ¡Me alejo de que hayamos hablado! ¡Estos se miran, sí! ¡Cuidado! ¡Son muy rápidas! ¡Rápidas y encabronadas! ¡Ya no tanto! ¡No paren de venir! ¡Mierda! Muy bien, se acabó. Ahora vamos a esa estación de tranvía. ¿De quién era ese fuerte? ¿De la coalición? La coalición lo usaba como hospital de campo. El fuerte es muy antiguo, tanto como decir reyes y hechiceros. ¿Reyes y... Hechiceros. ¡Ey! Estoy tratando de ofrecerles un contexto histórico enriquecedor. ¡Ey! ¡Seis! ¡Seis! ¡ murder! ¡Seis! ¡Mierda! ¡Seis! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué carajos? ¿JD? ¡Gracias! ¡Mueran! ¿Qué demonios acaba de pasar? ¡Creo que han mejorado! ¿Podemos empeorarlo? ¡Ey, intenten rodearlo! ¡Esos son más listos! ¡No son más listos que nosotros! ¿De qué hablas? ¡Que nosotros no, que antes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hora de acabar con esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya están todos! ¡No me gustan estos tipos! ¡Bien! ¿Es un agujero de la emergencia? ¡Oigan! ¡Vengan para acá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No es un agujero de emergencia! ¡Parece un nido! ¡No! ¡No se han encontrado! ¡No se han encontrado! ¡No se han encontrado! ¡No se han encontrado! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Vamos! ¡Por esa puerta! ¡Vaya! Aquí arriba hay más todavía ¡Suelten una vaina para cubrirse! ¡Ahí está fuera! ¡Eso dolió! ¡Al otro lado! ¡Vienen hacia acá! ¡Cuidado! ¡Los tengo! ¡Hombre! ¡Eso fue horrible! ¡No! ¡Eso fue horrible! ¡No! 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 Yo diría que es hora de salir de aquí Hey, ¿no vamos a hablar de lo que pasó ahí con el nido? No sé, ¿qué diablos era eso? Parecía que se estaban transformando ¿Qué? ¿Como si evolucionaran? ¿Pero eso no lleva mucho tiempo? Bueno, algunas crías pueden convertirse en drones en cuestión de días U horas Sí, lluvias y drones Pero, ¿lluvias y drones de qué? Creo que vamos a descubrir Ah, un cementerio, qué maravillosa profecía ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Hay que meter ahí una granada! ¡Excelente! ¡Izquierda, francotirador! ¡Se está viendo unido! ¡Fuera, bomba! 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 ¡Tengo un dolor! Bueno, te voy a empaquetar. ¡Me dieron! ¡Levántate! ¡Más fuerte la próxima vez! ¡Un trofeno! ¡Se acabó! ¡Todo despejado! ¿La nueva definición o la antigua? ¡A la estación del tren vía! ¡Y listo! Tenemos que entrar antes de que empeore el tiempo. ¡Ahí está otra vez! ¡La radio de Marcus! ¡Está cerca! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Ok, ya eres enorme! Tranquilo. ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡No!